Pablo Chilin desde que está enamorado de que El Calderón se encuentra alejado de las polémicas y eventos discotequeros subidos de tono. Al menos eso en Santiago, porque el fin de semana pasado Pablito se involucró en una pelea de aquellas en la ciudad de Iquique. Intrusos El musculoso enamorado de que El Calderón realizó el fin de semana pasado un evento discotequero en el centro nocturno Sala Murano de Iquique. Hasta ahí todo bien. Luego del show el postulante actor se retiró con un grupo de amigos a eso de las 5 am para atacar el bajón carretero en un servicio centro ubicado en Playa Brava. Lo que vendría luego es digno de película de acción. Intrusos A las 6 de la mañana un grupo se acerca para pedir un autógrafo a Pablo. Pero al parecer no de muy buena forma, ante lo cual Chilin habría reaccionado agrediendo con golpe de puño a uno de los exaltados fans. Pablo, te quería hacer una consulta. Cuéntame. Nos llegó una información que tuviste un problema en Iquique. No, compadre, no recordar nada, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tuviste una pelea? ¿Se dice allá? ¿Aló? Aló, Pablo, se dice que tuviste una pelea. No, no quiero comentar nada, muchas gracias. Pero no lo niegas. No quiero comentar nada, muchas gracias. Que estén bien. Debemos recordar que esta no es la primera pelea de Pablo. Ya hace un tiempo, Chilin se involucró en una confusa pelea en un centro de comida rápida capitalino. Bueno, día jueves, la madrugada, como las 4 de la mañana, que él le iba a comprar. Y pues, se agarró la ventana y me pidió lo que quería. Y en eso pasa un tipo, hacia atrás del automático. Y le grita unas cosas feas. Y el loco sigue con su parachora y todo. Y el Pablo se para y le va un empujón. Le dio un empujón, el tipo se cayó y loco se fue. Volviendo a la trifulca de Iquique, luego de la pelea, todos los involucrados se retiraron para evadir la presencia de policía, que ya venía en camino y que al llegar no encontraron nada ni nadie. Chilin con paradero desconocido, mientras el golpeado hombre se trasladó hasta el hospital regional de Iquique para constatar lesiones. Al mal, porque la gente que está en la tele tiene que mostrar un ejemplo en todo sentido. Y bueno, como siempre lo dije y lo he sufrido, no estoy de acuerdo con la agresión de ningún tipo. No, no lo apoyo y yo creo que si hay algo que le molestó, para que está la seguridad en las discotecas. No creo que Pablo es un gallo sencillo, tranquilo y pacífico. Lo que pasa es que asusta el tamaño, es muy grande. Con este nuevo incidente, Pablo Chilin se estaría coronando como nuestro Rocky chileno. Apodo que de seguro a Raquelita poco y nada le gustará. Como usted vio quisimos saber la versión de Pablo Chilin, él no desmiente esta información que nosotros manejábamos al igual que un diario. Y la verdad es que dice que no se quiere referir al hecho, pero no desmiente que efectivamente haya tenido esta riña. Es más, ayer cuando lo llamamos, hablamos con él y dijo llámenos a las 9, entonces a las 9 nos juntamos y yo les explico qué fue lo que pasó en Iquique. Bueno, finalmente lo llamamos, no pudimos hablar con él hasta ahora, que finalmente decide no referirse a esta riña. Y según tenemos entendido es porque precisamente habría, parece, un parte policial debido a esta pelea. Entonces quizás por eso ha preferido guardar silencio, pero en ningún caso él desmiente esta riña. Ahora, ahí veíamos que lo notan varios famosos y decían, oye, no, los famosos de la tele tienen que dar un ejemplo. Pero por otro lado, también a esa hora de la madrugada, que te digan cosas pesadas, puede hacer que prenda rápido, como es el caso de Pablo Chilin. Yo quiero defender al señor, escuchen bien, quiero defender al señor Pablo Chilin, porque desgraciadamente los no queridos, como es el señor Pablo Chilin, como soy yo y como otros personajes, la gente se le acerca en la calle a increparlo, a recordarle de su familia y a mandarle saludos a su mamá. A mí me ha pasado muchas veces, pero yo quiero defender de verdad. ¿Pero qué le dice a usted cuando se topan en la calle con usted? ¡No! Sí, sí. Leí unos 15 minutos, quiero hacerle un llamado al público. Sí, sí, y además me dicen... ¿Y usted qué le dice cuando le dicen todo eso? ¡Es mi vida! ¿Ya? ¡Es mi vida! Yo hago lo que quiera conmigo. Es la vida mía, es de mi familia, es de mi mamá. Es más, todos los faranduleros están propensos a pasar esto. ¡Qué mierda! Yo no estoy diciendo que se agarren a combo, pero si te buscan, te pueden encontrar. Pero espérame, Andrés Baile, esta es la segunda vez que escuchamos lo mismo del señor Chilin. En cosas de mesa. Yo encuentro que algo le pasa al señor Chilin que entonces parece que salta muy rápido. Sí. Porque de verdad hay que contar hasta 10, 100 si es necesario, pero no te podías andar agarrando a cabo. Además que un hombre como él, con ese músculo, con ese porte, es un arma caminando por la calle. Yo quiero también recordar en Viña al señor Llore Cartel cuando iba caminando por la calle. Y a él le gritaron lo que hace el campañal. Y él se dio vuelta y le puso un combo a la persona. ¿Y tú vas a eso, pues? No, pero ¿por qué tienes que aguantar? Si tú vas a la calle y te empiezan a gritar instrumentos de percusión. O sea, ¿tú crees que a mí me tratan bien a veces en la calle y también me gritan cosas? Bueno, pero ¿por qué no tienen que el combo también que eres un día? A mí una vez me dijeron, Zapa. Zapa. Y me di vuelta y le saqué la... No. Yo nunca he golpeado a nadie ni me agarraría a golpes por alguien. Es más... Puede ser que las mujeres reaccionemos de manera distinta, pero nada justifica que el señor Chilin le ande pegando a la gente. Quiero decir dos cosas. A ver, gorda. Pobre raca. Ahora sí que debe estar de muerte la pobre. Tienes que estar aguantando a este grandulón gigante con así unos músculos que se andan agarrando a combo. Mira, hazte cargo, Pablo Chilin. Si tú eres un pesado que la gente no te quiere y te anda gritando cosas, bueno, tú eres público. No tenés que andar pegándole combo a la gente. O sea, cualquier persona que te dice algo le debe pegar un combo. No hay que ver, ¿no? Podemos preguntarle a un músculoso, a nuestro propio músculoso. A un músculoso. A un músculoso. A un músculoso. A un músculoso personal de intrusos. Chanta, no. No. Yo soy músculoso en chanta. Ay, hace así para mostrar el bíceps. A la gente que tiene músculo le tienen en brilla. Le tienen en brilla, de hecho, ¿se acuerdan de ese programa Medio Mundo que era ridículo, son ridículos? No sé, entonces deben ir todos y decir, vamos, vamos a molestar al Pablo Chilin, que se debe creer así muy cómodo. Ya, me lo pongo en esta música. Porque es muy buena. ¿Qué le pasa con esta música? ¿Vos podemos terminar, saurona? Sí, vos podemos terminar. Ya, ya, ya. Entonces le deben decir, vamos a donde el Pablo Chilin, porque se debe creer la muerte y le sacamos la mugre entre dos, totales tan choros y más tan choros. ¿Se ha enojado? Ahora, I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. ¿Qué le pasa? Quiero terminar mi idea. A ver. A ver. ¿Saben por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué? Porque tú no vas a disc... Porque yo ando en lugares donde hay gente decente. Pero mira lo que te pasa cuando te pongo esta música. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay información, perdón, que nos está llegando, que precisamente en este servicio dentro de esta bomba de encina no habría sido por el tema por un autógrafo. Ya, es que yo... No era como que esta persona se habría acercado a Pablo Chilin para pedirle un autógrafo y Pablo hubiera reaccionado de esa manera, sino que lo que nos dicen desde Quique es precisamente que le habrían pedido una fotografía. Y eso a él le hubiese molestado, pero yo no... Pero por Pablo... Es que vende la forma de pedir la foto. Perdón. Perdón, es forma y forma de pedir la fotografía. Es decir, Pablo, ¿te puedes sacar una foto conmigo? Y uno dice, sí, obvio, ok. Pero si es, oye, saco, sácate una foto con la cara. Y obviamente que eso molesta. Oye, pero espérate. Pero no andaba solo, andaba con otra persona también, Alejandra. Andaba, entiendo, con Juan de Dios. ¿Juan por Dios? Juan de Dios. Exactamente. Son los dos grandes cosas. ¿Cómo se vienen ahí realmente con ellos? No, y además que... Oye, pero uno está acostumbrado, uno sale a la calle y te para... Y hay maneras y maneras... Qué bonita, parejita, ¿eh? Sí. Hay maneras y maneras de decir que no. Pues si uno le puede decir a alguien, sabe que estoy cansado y diga, no. Yo soy súper famosa y hay que salgo a la calle y todo el mundo me pide fotos y cuestiones y todas las cuestiones. Yo me saco fotos encantando de andar agarrando cachuchazos a mi gorda y mi gordo bello. ¿Ese es tu caso?